Soy un chico de la calle Camino a la ciudad con mi dana sin molestar a nadie Voy cortando cadenas Estoy creciendo contra la miseria de alguna que otra pena Pero pierdo el control Llego a casa y escucho su voz Siempre la misma canción ¿Qué vas a hacer? Un luces grande ¿Qué vas a hacer? Un luces grande Estrella de rock and roll Presidente de la nación Llego a casa y escucho su voz Llego a casa y escucho su voz Generaciones y frases Generaciones y manchan a mi lado Solo quiero jugar Soy el sueño de mamá y papá Menores puedo Menores puedo Llego a casa y escucho su voz Estrella de rock and roll, presidente de la nación Dime, 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 ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Dime, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Dime, 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 ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Dime, 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 ¿qué vas a hacer cuando alguien apriete el botón? Dime, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Dime, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Cuando seas grande, qué vas a hacer cuando seas grande Ella solo buscaba un lugar donde anclaba Y en sus ropas llevaba los gritos del mundo Por favor déjame pasar Que la gente en las calles lastima por nada ¡Sácate el reloj! ¡Amame ahora o mañana! ¡Amame ahora o mañana! Y las manos son bestias tocando un rosado Y los restos son tiros que rompen los vidrios No me des tatuajes de tu amor Porque hay tanta mentira y tan poco tiempo ¡Sácate el reloj! ¡Amame ahora o mañana o mañana! ¡Amame ahora o mañana o mañana! Tengo mis remos clavados en la arena gris No puedo volver ni puedo seguir Por favor no me dejes dormir ¡Amame ahora o mañana 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 o Tiendo mis remos clavados Indraré navíos Puedo volver Puedo seguir Por favor no me dejes Amani ahora Amani ahora Amani ahora Amani ahora Amani ahora Solo amani ahora No mani ahora No mani ahora Hola, hola Hacema hola Amani ahora No mani ahora Solo hola Hola, hola, solo hola No manan, no manan 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 No manan Gracias por ver el video 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 No dejen las armas Con eso no hay que jugar Música Ya sabes que me haces falta Tienes que venir Venir por mi Venir por mi Música Hey Solo dejen las armas Hey Es un hibrián Hey, hey, hey Solo dejen Solo dejen las armas Tito yo 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 Música 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 Buenos Aires, la banda nueva yo, me pregunto quien empezó el fuego, cae la noche y el sol, mancha mi bahín, mi barrio de mi, pintando tus ojos estamos solos, solos en América, Música Solos, solos en América, Música Música Alguien despertó, la trampa descubrió y dejó de soñar, dio una señal que solo vos y yo podemos descifrar, Música Y no sé por qué, no hay mensajes en la radio, y el dinero flota en el viento, Música 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 Estás cansada y muy muy sola No tenés con quien hablar Si te hace falta alguna ayuda No lo pienses más Te podré alcanzar Este ¿Dónde estés? Llámame, llámame Si necesitas Llámame, llámame Si necesitas Llámame, llámame Yo estaré Si decidís cambiar el rumbo Estés equivocada o no No importa la risa del mundo Eres un amigo en quien confiar No lo pienses más Estés ¿Dónde estés? Llámame, llámame Si necesitas Llámame, llámame Si necesitas Llámame, llámame Yo estaré No lo pienses más ¿Dónde estás? Te podré alcanzar ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? ¿Dónde estés? Llámame, llámame Tiempo de la vida Tiempo de la vida Tiempo de la vida Tiempos nuevos Tiempos malos Tiempos de aprender Caminar con libros bajo el brazo Tiempos duros Tiempos blandos Tiempos de crecer Viviendo con el miedo De un soldado Hoy no hubo viento Nada llegó hasta mí Es que mi ventana Está cerrada No puedo volar Alguien me está usando las alas Y es muy raro Que te vea Llorando de pie Como una muñequita en la escalera Te engañó la tarde Te dio la llave rota Por favor Por favor Mira a tu alrededor El mundo no para de girar Ya, 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 ya Solo el amor Se ha llegado muy, muy lejos en el juego atroz Del héroe y su venganza organizada No hay triunfos porque no hay combates Yo ya me cansé de andar mostrando el alma siempre en guardia Es a todo nada Siempre lo será Oh, tiempos negros, tiempos blancos Te buscaré volando en mi planeta de segunda Oh, no te pruebes, no Otro cuerpo no te esperaré Dolioso como un lobo en la penumbra Puedes vaciar la bolsa No hay mucho que llevar Por favor Mira a tu alrededor El mundo no para de girar Ya, ya, ya Dame tu dolor Y hagamos el amor Ah, ya, ya, ya Dame tu dolor Y hagamos el amor Solo el amor No hay mucho que llevar Y hagamos el amor Ay, ya, 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 ya Dame tu dolor Y hagamos el amor Y hagamos el amor Oh, oh, ohhhh Oh, 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 oh Ahora, ya, 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 ya-ya Gracias por ver el video 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 Bailo Bailo con mi sombra 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 Vaya por tu chora Vaya por tu chora Si me llamas Y te bancas Ponte a decirte tantas cosas Yo que vos No jugaría Con situaciones tan peligrosas Las abuelas buscando bebés Bajo las luces de neón, neón Yo encadenado en mi habitación Esperando que llames Como un tonto y su primer amor Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Ya dejarás, luego volverás Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Es tan tonto el amor Porque tengo el alma dispuesta Y aún perdido Como un disparo en la oscuridad Sigo adelante buscando respuesta Mientras tanto empujamos al mundo Para verlo rodar y rodar Como chicos Es tan fácil romper un corazón Te alejarás, luego volverás Te alejas, luego volverás Te alejas, luego volverás Oh, 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 yeah Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Tonto el amor Tonto el amor Que se deja atrapar Por un corazón que no sabe amar No me lastres, porque hay conmigo Habiendo tantos corazones heridos Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Ya dejas, luego volverás Ya dejas, luego volverás O, oh, 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 yeah Es tan fácil romper un corazón Es tan fácil romper un corazón Tonto el amor Que se deja atrapar Por un corazón que no sabe amar Es tan fácil romper un corazón Necesitamos el romper un corazón Necesitamos el romper un corazón Necesitamos el romper un corazón No, 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 no No, 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 no No, 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 no Si el amor existe Me regaló, me disfrutó Si el amor existe No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Si estás cansada y muy sola Si te hace falta alguna ayuda No pienses más Debo de alcanzar Estés donde estés Llámame, llámame Si me necesitas Llámame, llámame Yo estaré Si decidís cambiar el rumbo Llámame, llámame, llámame Llámame, llámame, llámame Estés donde estés Llámame, llámame, llámame 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 Jamme 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 Si me necesitas Jamme 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 Si me necesitas Oh 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 Llámame Llámame 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 Si me necesitas Gracias por ver el video. 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 No puedo volver, no puedo seguir, por favor no me dejes dormir. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!